Moni Vidente tiene las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy viernes 28 de mayo de 2021. Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte. Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Moni Vidente tiene para ti este día. Aries. Está muy bien que a diario no prestes demasiada atención a ciertas opiniones ajenas, Aries, pero es que ahora te estás pasando tres pueblos, sobre todo si dichas opiniones se refieren a tu forma de proceder. Quizá no has mantenido buena relación con tus colegas y no te ha importado demasiado. Sin embargo, esto hoy podría pasarte factura. Cambia de actitud y procura estar mejor con quienes te rodean en el ámbito laboral. Sé más cordial y amable. Esfuérzate en ello a diario, Aries. También estás cogiendo manía a ciertas personas de tu entorno. Tu mente te está jugando una mala pasada. No tienes verdaderos motivos. Intenta solucionarlo. Quizá te sientes frustrada por los éxitos ajenos. Recuerda hoy que cada uno tiene su propio proceso vital y que no puedes pretender ser igual o mejor que otros. Tus números de la suerte serán el 12 y 23. Tu color para atraer energías positivas es el café. Tauro. El amor, Tauro, está siendo hoy el eje principal de tu vida y quizá deberías tener en cuenta también otros aspectos. Te estás abobiando a diario con esas dudas que tienes sobre tu relación y tu pareja. Te estás comportando como una adolescente. No prestes tanta atención a lo que él hace o deja de hacer. Estás perjudicándote. No tienes verdaderos problemas en el amor, pero te iría muy bien despejar un poco el ambiente, darte más tiempo a diario y dárselo a él para compartir con vuestros respectivos amigos y familias. No conviertas tu relación en algo absorbente las 24 horas del día o acabaréis hartos el uno del otro. Lo mismo vale si estás empezando a salir con alguien. No te pongas ansiosa, Tauro. A partir de hoy espacia los encuentros y no le atosigues con mensajes a cada momento. Tus números de la suerte serán el 05 y 34. Tu color para atraer energías positivas es el amarillo. Géminis. Las personas que te rodean a diario, Géminis, no tienen la culpa de lo que te pasa ni de que hoy estés rebotada por ciertas cosas que te cuesta resolver. Haz un esfuerzo e intenta comprenderlas. Ponte en su lugar y verás cómo se sienten cuando hablan contigo. Si te sientes malhumorada porque ha entrado una persona nueva en tu lugar de trabajo y temes que destaque más que tú, estás cometiendo un error. Es probable que incluso te beneficie su llegada y además, un poco de competencia siempre viene bien. En el terreno sentimental, Géminis, hoy puedes enterarte de que tu ex tiene ya una nueva pareja. Te va a sentar fatal, sobre todo si tú no estás saliendo ahora con nadie. No es que te haya olvidado muy pronto, es que no habrías sido feliz nunca a su lado. Enfócalo así a diario, tus números de la suerte serán el 11 y 27, tu color para atraer energías positivas es el naranja. Cáncer. Después de dejarte el alma a diario en el trabajo, cáncer, ahora empiezas a recoger los frutos y encima son más de lo que esperabas. Hoy, que tu economía anda bastante bollante, procura no derrochar o gastar en cosas inútiles. Piensa en ahorrar y en invertir. Es una buena forma para conseguir más seguridad en el futuro. En el amor, presta más atención a lo que te está diciendo tu voz interior porque le haces oídos sordos y estás hecha un lío entre dos personas que te andan rondando. Lo resolverías utilizando a diario la intuición más que la razón, sensible cáncer. Hoy puedes tener un reencuentro inesperado con alguien que fue muy importante en tu vida y de quien habías estado alejada mucho tiempo. Procura que esta amistad no se aleje de nuevo. Te conviene, tus números de la suerte serán el 0, 7 y 43, tu color para atraer energías positivas es el verde. Leo. Algo que andabas buscando a diario desde hace tiempo, Leo, hoy puede empezar a materializarse. Si soñabas con determinado rol en tu empresa, se darán las circunstancias para que puedas conseguirlo. Tal vez porque tus jefes quieren promocionarte o porque alguien ha dejado un puesto vacante. Ponte hoy las pilas y haz lo posible por alcanzar ese objetivo, porque ganarás prestigio y dinero. También te conviene exponer con mayor frecuencia las ideas que tienes, porque a diario generas en tu mente muchas y muy buenas, pero las dejas ahí aparcadas. Coméntalas con tus superiores o incluso con tus colegas. Busca hoy los apoyos que necesitas. Si has llegado a la conclusión de que tu relación está cayendo en la monotonía, dale un poco más de marcha. Pasión y entusiasmo son clave para mantener viva la llama, tus números de la suerte serán el 0, 9 y 87, tu color para atraer energías positivas es el rojo. Virgo. Te esperan hoy algunas novedades inesperadas en el ambiente laboral, Virgo. Quizá necesites ponerte al corriente de ciertos temas que no tratas a diario. No lo tomes como un incordio porque a la larga es muy beneficioso para ti. Presta mucha atención a todo lo que ocurra a tu alrededor. Si en estos días estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes otras opciones, por lo menos no abandones la idea. No te conformes con ver pasar el tiempo sin hacer nada por conseguir lo que deseas. Y mientras tanto, haz un esfuerzo por mejorar tu relación laboral. Un ambiente grato a diario ayuda a superar las dificultades. El amor se presenta hoy un poco complicado para ti, Virgo. Pon más atención a las necesidades de tu pareja porque parece que se está sintiendo incomprendido. Tus números de la suerte serán el 21 y 37, tu color para atraer energías positivas es el negro. Libra. Hoy, Libra, toca reflexionar sobre las cosas que te están pasando a diario en la vida en general, especialmente en las oportunidades de progresar en tu profesión que has estado perdiendo por miedo a las responsabilidades y a tomar decisiones que siempre implican un cierto riesgo. Puedes mejorar mucho tu situación, pero has de pulir estos aspectos y decidir correctamente. Hay alguien en tu entorno que necesita tu ayuda, pero nunca le haces caso porque no tienes tiempo. No dejes pasar el día de hoy sin echarle una mano. Te alegrarás de haberlo hecho, Libra, y esto te hará sentir muy bien emocionalmente. Quizá a lo largo del día te llegue un mensaje inesperado que puede cambiar tu existencia de arriba a abajo. Tal vez esté relacionado con tu vida sentimental. Lo cierto es que se trata de algo que te hará muy feliz, tus números de la suerte serán el 28 y 45, tu color para atraer energías positivas es el blanco. Scorpio. Ya estás empezando a creer más en ti misma, Scorpio, y hoy es probable que te sientas ilusionada por algunos planes profesionales que hasta ahora habías descartado a diario. Es exactamente lo que tienes que hacer. Nadie dice que todo vaya a salir redondo, pero intentar lograr tus metas es una muy buena forma de aprender. En el amor, si estás en una relación consolidada, te esperan hoy horas muy felices. Tu pareja puede darte la sorpresa de la vida, algo que deseabas mucho a diario y que no pensabas poder alcanzar. Te hará sentir la persona más feliz del mundo. En cambio, las Scorpio que llevan menos tiempo de relación, pueden sentir que las cosas no marchan bien. Intenta recuperar la ilusión de los primeros tiempos. No es buen momento para cortar por lo sano, tus números de la suerte serán el 37 y 50, tu color para atraer energías positivas es el gris. Sagitario Estás hoy en un excelente momento para comenzar a ser alguien importante en tu trabajo, Sagitario. Eso era precisamente lo que buscabas a diario desde hace tiempo y ahora te está llegando la oportunidad. Aprovechala, merece la pena. Pon todo el interés en ello pero tampoco descuides otros aspectos muy importantes en tu vida. Vale que te esfuerces y que le dediques tiempo al aspecto profesional, pero en tu tiempo libre presta atención a tus seres queridos. Y no le des más largas a diario a la persona que te interesa. Si quieres conservarle, Sagitario, has de ponerle por delante de otros temas que te quitan mucho tiempo. Hoy podría darte muestras de que se está cansando de esperar. Un viajecito de fin de semana, en la más estricta intimidad, iría muy bien para afianzar vuestra relación, tus números de la suerte serán el 47 y 87, tu color para atraer energías positivas es el violeta. Capricornio Levanta el ánimo, Capricornio, porque hoy te espera un día excelente. Estás madurando a diario a pasos agigantados y hoy podrás comprobarlo porque tendrás que tomar una decisión importante que afecta a tu vida profesional y lo harás muy acertadamente. Aprovecha este momento. Ahora tienes tus ideas y tu creatividad en alza. Si tenías entre manos un proyecto que no lograbas encauzar, solo con que te esfuerces un poquito más lo tendrás chupado. Lo único que te falla un poco es la paciencia y puede que hoy tengas que hacer acopio de ella. Si consigues ser paciente los resultados serán muy buenos. En el terreno amoroso, Capricornio, hoy tendrás muy buenas vibraciones hacia una persona en la que no habías reparado todavía. Buena señal. Lo que ahora te conviene es mantener a diario una actitud positiva hacia ese amor casi secreto. Tus números de la suerte serán el 06 y 69. Tu color para atraer energías positivas es el dorado. Acuario Hoy, Acuario, en el trabajo te pueden dar el día. Estás cuidando al máximo tu cometido pero alguno de tus colegas corre el riesgo de cometer un error que quizá pagaréis todo el equipo. Presta mucha atención porque puedes detectar la equivocación antes de que suceda. Es posible que la opción de cambiar de empleo vaya tomando fuerza en tu mente a diario porque estas cosas te hacen sentir agotada mentalmente. Sin embargo, no es buen momento. Por ahora sigue donde estás. En el terreno sentimental, Acuario, puede surgir hoy una discusión tonta con tu pareja, pero cuando el mal humor se disipe podría dar paso a un episodio de pasión de los que recuerdas a diario. Las reconciliaciones es lo que tienen, aunque no conviene abusar. Si eres de las Acuario sin pareja y te gusta alguien, no esperes, actúa, tus números de la suerte serán el 51 y 65, tu color para atraer energías positivas es el rosa. Pisces No te estás concentrando a diario como deberías, pisces, y si tienes la cabeza en las nubes hoy corres el riesgo de tener que repetir el trabajo y te va a dar mucho coraje. Empieza bien desde el principio, pon los cinco sentidos y ya sabes, despacito y buena letra. No quieras correr demasiado. En tu círculo de amigos hoy alguien puede sentir herida su sensibilidad por un comentario divertido que le harás como una broma. Quizá no es el momento de bromear, al menos con esta persona. Es muy buen día para el amor, el momento apropiado para tener un detalle inesperado con tu pareja, que bien se lo merece. Puede ser el preludio de una noche loca, pisces. Y si eres de las que está empezando a salir con alguien a diario, no le exijas tantas cosas o se echará para atrás, tus números de la suerte serán el 24 y 63, tu color para atraer energías positivas es el azul.